Hemos ido atendiendo muchas solicitudes de la gente que afortunadamente se expresa y la demanda ciudadana es la que principalmente nos mueve a hacer estos recorridos. Ahorita hemos estado haciendo recorridos desde las 7 de la mañana, principalmente en las calles aquí en La Galeana. La intención de esa calle es que se nos va a pavimentar ya lo que es, le decimos, Bellamiel, entre Bellamiel y El Betel. Y al pavimentar esa calle estamos haciendo como un libramiento hacia la ciudad de los servicios y hacia la parte de la alta de la sierra, media y alta de la sierra. Entonces esperemos ya ir avanzando en los trabajos, La Galeana ya está avanzando en ese sentido. Ahí se va a hacer con un sistema más fuerte en lo que se refiere al concreto. Principalmente se va a hacer un poquito más extensor, por lo mismo que va a hacer tránsito de vehículos petados. Nos tocó venir también aquí a La Corregidora, una calle que por muchos años ya estaba en muy mal estado. Precisamente le decimos la calle del Panteón. Estamos trabajando, encontramos una fuga de las tantas que se han reparado ya en esta parte, me dice nuestro director de agua, de agua potable, el licenciado Pino. Entonces la intención es de que todo este tubo que es de asbesto, que son casi 800 metros de tubo de asbesto, sean reemplazados ya por tubo de PVC. ¿Cuántos ellos tienen los tubos? No, pues imagínate... Eso se reventó como que dice por presión. Por presión del agua. Licenciado Pino, me pregunta aquí nuestro amigo Félix, que más o menos cuánto tiene de vida esta tubería, alrededor de... en años. Mira, aproximadamente unos 40 años. Fíjate, y está reventando... Toda la red de estas... Toda la red. Es la parte que más problemas nos ha dado. Son 800 metros. Sí, porque es la parte más antigua, se puede decir, ¿no? Y han estado ellos en las reparaciones de las zonas, y afortunadamente hoy, que se va a pavimentar, va a ser sustituida toda por tubo también de 6 pulgadas de PVC. ¿Y la es la parte de la calle? Ah, claro, porque la pavimentación se tiene contemplado 800 metros de pavimentación, hasta el tanque. ¿Esa se puede considerar como una de las obras más de más impacto? Este año sí. ¿O hay otras sí? Yo creo que, mira, dentro de todo, son las de más impacto... Estas dos, porque sí, la del libramiento, se puede decir, es la que va a unir. De Bella Miel, ¿no? La de Bella Miel es la que va a evitar ya que te metas al tráfico del centro de la ciudad. Si viajas a las colonias que están en la periferia, ya vas a viajar directamente, vas a tomar tu libramiento hacia esas colonias. Por la 18. Exactamente. Y ya de ahí, pues, el camino hasta la sierra. En cuestión de agua, por ahí a veces hay quejas de que no hay agua en algunas colonias. Fíjate que ha sido muy pesado para nosotros. Nos encontramos, al llegar a la administración, nos encontramos con una deuda muy grande en lo que fue ante la Comisión Federal de Electricidad. Hemos ido pagando. Desafortunadamente, a veces no hay recursos para apagar la luz y nos cortan nuestra energía en las bombas y ya no podemos comunicar agua a veces por tres, cuatro días. Es lo máximo que ha habido, ¿no? Ahí en la falla. Pero ya, yo creo que ya ahorita hemos logrado, al menos a partir ya de este mes de septiembre, tanto las quincenas, que ha sido un problema muy, que ha adolecido mucho esta administración, ya vamos a poder nosotros pagar a tiempo a partir ya de este 15 de septiembre, que tenemos pendiente de nómina con los empleados. Y al igual que eso, también nosotros ya no vamos a tener problemas en el pago de energía eléctrica para el suministro de agua en nuestras diferentes bombas. ¿Algo que te quiero agregar? No, Félix, pues. ¿Qué te quiero agregar? Nosotros, te digo, preocupados siempre, se ha comentado mucho acerca de que el presidente casi no atiende. Desafortunadamente, ante la problemática que hemos estado viviendo, he estado haciendo mucha labor de gestión. Mucha labor de gestión y yo espero que se vean reflejadas estas labores de gestión, se vean reflejadas precisamente en estos últimos cuatro meses del año y en los dos años, ya que vienen próximos. ¿El informe cuándo lo va a dar? El informe lo tenemos programado para el día 15 de septiembre, antes de la verbena popular que se va a hacer con motivo del día del grito de independencia, ahí en el Zócalo, el día 15 de septiembre a las cuatro de la tarde. ¿Se suspende el servicio de agua aquí? Se suspende el servicio de agua momentáneamente, el día de hoy van a reparar las fugas, es nada más en la calle Corregidora. Nos encontramos al llegar aquí a este recorrido justamente, fue cuando se dio el, que se tronó ese tubo. Ya el licenciado Pino ya dio instrucciones a su gente para que esté aquí ya reparando ya esta fuga y esperemos que en el transcurso de entre hoy y mañana ya quede esta fuga reparada.